acabe de temblar de 4.6 y antes están subiendo están subiendo de estas cosas intentando cuando más tranquilo no está cuando más tranquilo no está empieza a temblar hoy no se duerme adentro tembló casi ahora de 4.4 puntos algo así que ya saben va a dormir vestido hoy no se puede dormir tampoco ay señores nada mi gente estamos aquí intentando sobrevivir escuchen, escuchen al oído escuchen va a temblar 10 y 48 10 y 48 de la noche y los gallos cantando están locos están fuera de hora o los terremotos los temblores los tienen locos los desconcertaron los tienen fuera de hora escucha siguen no estoy diera las 10 espera vamos a poner las quejeras y 48 y ustedes están escuchando los gallos cosas raras no sé qué de verdad que no sé si es que no sé de verdad que ustedes piensan por qué están cantando los gallos a esta hora es cosa de loco la naturaleza está hablando hoy voy a montar la caseta aquí miren miren donde voy a montar la caseta aquí miren el fogón bendito no lo prendo desde navidades pero ya ya pronto vamos a estar prendiendo el fogón de nuevo mi gente ya vamos a arrancar de nuevo con el fogón pero pues mientras tanto pues lo sigo informando ustedes saben que esto es puesto esto es mira aquí voy a poner la caseta aquí se tranquilo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Chachi, tan calmadita que está la noche, Dios mío. Ay, señor. Esto no para. Esto no para. Aquí está Zalavera. Por aquí es que tenemos que salir. Por aquí. Por ahí. La salida ya. Ya la facturamos. Salida de emergencia. Están los pejos ladrando y cuando ladran, cada vez que ladran... Escuchen. Se vuelven locos. Cada vez que ladran es para que va a temblar. Yo no sé si es que ellos presienten, si se entienden más... Antes que nosotros los sonidos que vienen de la tierra o que diantres es que los pejos ladran antes de que tiembla. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Pero ladran, literal ladran. Ladran y aúllan antes de que tiemblen. Siempre. No ladran. Es que... No ladran. Por favor. Me asusto. Pasa la alma. Aquí afuera. Estamos pasando los sustos de esta noche. Día... ¿Qué día es hoy? Número... Es decir... 20. Del mes. De lo que va del año. 2020. Número... Día número... Creo que es el 13 sin dormir bien. Desde el 7. No hemos podido dormir bien. No hemos podido pegar el ojo. Estamos aquí afuera. Esperando. ¿Vale? ¡Gracias!